...de El Salvador a propósito de guerra no convencional contra toda América Latina. A propósito, como dice el libertador de guerra, se está esperando la paz por momentos y la independencia de México y del Perú, porque todo se ha acumulado a favor de la libertad de América. Y aquí viene la frase que me impactó y la considero una orden, desde la historia profunda de Bolívar. Creo que antes de verme con usted, ya habrá noticias de paz. Mas como todo se puede hacer, oído, es preciso prepararse para la guerra a fin de darle una buena base a la paz. Es preciso, señores oficiales, es preciso, compatriotas trabajadores, preparándonos para ganar la guerra no convencional, para darle una poderosa base a la paz que necesita Venezuela para este año y los años que están por venir. Con Bolívar lo digo. Con Bolívar entonces lo podemos decir, almirantes, generales, compañeros, trabajadores, trabajadoras, empresarios, no, es con todos, o ganamos o la patria se perderá. No se trata de un hombre contra el cual están alineados todos los ataques imperiales y oligarcas del mundo. No, no se trata contra mí, como no se trataba solo contra Chávez. Se trata contra un país con una historia gloriosa, que ha retomado el camino de la soberanía, del desarrollo autónomo, y tiene un proyecto de felicidad llamado socialismo. Se trata contra un continente entero de donde surgieron líderes de las fábricas, de los campos indígenas, de los campesinos, de las universidades, y se hicieron presidentes y presidentas. Se trata contra todo un proyecto de continente, de unión del sur, de unión de América Latina y del Caribe. Nadie se vaya a confundir que se trata contra Maduro, porque Maduro y es Maduro y es Maduro. No, no es Maduro, es contra un proyecto de patria. Y hoy, profesor Aristóbulo, han alineado toda su maldad. Ya voy a mostrar por allí, para que ustedes vean, y ustedes reproduzcan en su... Levanten la mano a los que tienen cuenta Twitter. Levanten la mano a los que tienen Facebook. Igual que ayer, ¿viste Silvia? Hoy hay más gente con Facebook que Twitter. ¿Quiénes tienen Instagram? Más o menos, ahí todavía va creciendo la cosa. Bueno, yo les digo, mira, por todos los medios de comunicación que tengamos, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, mensajitos, BlackBerry, aunque ya casi desapareció, todos los medios que tengamos, reproduzcamos esta verdad de Venezuela. Reproduzcamos este pensamiento del libertador. Y algunos comentarios que yo voy a hacer mostrándoles, por ejemplo, cómo el Congreso de España ayer, llamada las Cortes de España, se metió de manera vulgar en los asuntos internos que solo son de los venezolanos. Y dedicaron un debate de varias horas sobre Venezuela. Como que estuvieran discutiendo de alguna provincia de España, y bueno, manoseando la dignidad sagrada de un pueblo que expulsó al Imperio Español de aquí, hace bastante tiempo ya. Y hoy, un día después, queridos hermanos de la aviación militar que están presentes, de la milicia nacional, de la Guardia Nacional, de la Armada, del Ejército, y hoy el Senado de Estados Unidos, aprobó sanciones contra Venezuela por tres años, hasta el año 2018. ¿Qué les parece? ¿Es Maduro el culpable? Es un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista. Y ustedes saben quiénes son los que aupan ese plan. Ustedes saben quiénes son. Nos ven de patria, que solo tienen de Venezuela la cédula que se sacaron algún día, que no saben llevarla con dignidad, y que se van a Washington a pedir la intervención. Allá está. Ayer lo mostró Diosdado Cabello. Un grupo de diputados de esta Asamblea Nacional adecoburguesa, pidiendo la intervención de Venezuela, que se sancione a nuestra propia patria. ¿Quién puede apoyar eso? ¿Ah? Will Rangel. La clase obrera tiene que salir a la calle el primero de mayo, a repudiar al intervencionismo imperialista gringo y decadente de Madrid. ¡Irgando presente! ¡Irgando presente! ¡Irgando presente! ¡Irgando presente! ¡Irgando presente! ¡Irgando presente! Es una maravilla. Aquí donde usted abre este libro, compañero, se consigue la doctrina que surgió al calor de los campos de batalla, de los caminos. No hubo un lugar de esta patria que no fuera recorrido por nuestro Libertador y sus ejércitos por Piar, por Mariño, por Anzuategui, por Rafael Urdaneta, por Antonio José de Sucre. No hay un lugar, un palmo de territorio que no haya pasado el Ejército Libertador. Y no hay un palmo de territorio de Panamá hacia Sudamérica donde no hayan llegado los ejércitos unidos del sur comandados por Bolívar. ¿Ah? Así que es maravilloso inclusive el lenguaje, profesor. Aristóbulo. Miren, repito y pasamos al segundo pase. ¡Gracias!